Aunque no me pude despedir en vida Les pido que ya no lloren mi partida Un abrazo para toda mi familia Recuerdenme siempre con mucha alegría Pues bien supe disfrutarla día a día Aquí la sigo gozando desde arriba Partalito sigue con la frente en alto Se quedaron mil recuerdos de chamacos Con los compas también pasé buenos ratos Muy seguido nos miraban enfiestados Hasta el cielo se escucharon los disparos Que soltaron aquel día de mi cumpleaños Yo fui el Freddy por mucho muy respetado Freddy Boy Fim otro apodo muy inventado En las calles me enseñan a tirar madrazos En los bailes también volaron putazos Todos saben que yo siempre fui calmado Pero buscaron y fácil encontraron Mi sangre era michoacana En San Miguel me paseaba Como el chingón me apodaba El chino me acompañaba También allá en California Conocí buenas personas En la ciudad de Comona Me empecé a chambear Como todos nunca fui un hombre perfecto Me torcieron en un retén de San Diego Una rata fue la que me puso el dedo Confiscaron la Range Rover color negro Pero le faltaron pruebas al gobierno Y así seguimos cambiando de pollero Inicié de mero abajo con los veintes Con los ochos generaba más billetes Empecé a relacionarme con más gente El monstruo me acompañaba en este ambiente Las parrandas se volvieron más frecuentes Pues las onzas eran parte del paquete Siempre una nueve cortita En el pecho a zancurita Metí el amor de mi vida Me orgullo son mis tres hijas Que desgraciada mañana Esta vida me apartaba El destino fue marcado para mi vida acabar En el pecho a zancurita